Yo tengo la pierna izquierda Uff, no me duele Ya llegamos casi a lo guay ¿Ves esto? ¿Son muchos? ¿Son muchos? ¿Son muchos? No, no, yo digo, me tengo 20 minutos Aquí va Nada, yo voy bien Tú estás viendo el arroyito este, ¿no? Lo verás después Es así Vamos a bajar el ritmo un poquito Es así, pero con la mitad de camino Sarta ahí, para arriba El truco en esta ruta es esto Hay que saltar así, si no... Mira, mira aquí ¡Qué guapo! Mira todo esto para bajarlo después Mira, mira la liebre Esa es la liebre, mira cómo va a poner camino Y apuntada Ándale ¡Eta! Joder, cómo se esconden, tío Joder, cómo se esconden, tío Joder qué es el truco El truco Es el truco El truco El truco El truco Mira, otra perdí Mira, otra Ve tú delante, que no estás viendo ninguno ¿Eh? 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 ¿Eh?